¡Hola, gentecita linda! Bienvenidos a Paola Mirad. ¿Qué onda, amigas y amigos? Yo soy Pao y como bien lo ven en el título de este video, voy a estar reaccionando a sus historias, a sus anécdotas, a sus secretos y confesiones que me mandaron a través de mis distintas redes sociales. La verdad que me han mandado historias muy locas, algunas confesiones y algunos secretos que digo que Dios los perdone porque qué peso en el corazón andar cargando con tal cosa. Pero bueno, yo voy a estar reaccionando y si de paso les puedo ir dejando algún consejito por ahí, pues se los voy a estar dejando. Así que empezamos. Vuelve con mi ex y no sé si confesarle que hacía cosas cachondas con su mamá. ¿Cómo así que estabas con tu novia y que la engañaste con su propia mamá? Sí, creo que tú no estás bien, pero creo que la que todavía está peor es la mamá. Ya no puedes confiar en nadie en este planeta Tierra. Yo te diría que ¿para qué le vas a confesar a tu exnovia si ella es tu exnovia? Yo creo que aquí quien debería de confesar algo debería de ser la mamá. En fin, qué cosa más terrible. Con un amigo y una amiga tomamos los tres y luego nos fuimos a dormir los tres en la misma cama. Los terminé escuchando hacer el delicioso y fue incómodo, pero ahora nos reímos de eso. Lo que me da curiosidad es que me dices que los terminaste escuchando. Si estaban durmiendo los tres en la misma cama, me imagino yo que no solamente los terminaste escuchando, sino también estuviste sintiendo que la cama se estaba moviendo o estabas tan borracho que tal vez no sentías de así como que a lo lejos, medio escuchadas que algo raro estaba pasando por ahí. Pero, qué situación más terrible. Amigas, si están viendo este video, quiero decirles que por favor, aunque me encuentre en un estado de ebriedad muy elevado, por favor, no me vayan a hacer eso porque yo sé que no podría vivir con eso en mi conciencia, tendría recuerdos que me perturbarían por las noches. Siguiente mensajito. Hice un amarre de TikTok de escribir siete veces el nombre de la persona y encontrarlo en el papel. Ay, amiga, la verdad es que eso no solamente me da mucha vergüenza, sino mucha lástima por ti porque su dicho amarre ya no te va a funcionar. Que me imagino yo que las reglas de los amarres es que si te encuentran del amarre, luego ya no te funciona. Es como la regla de los deseos, que si cuentas tu deseo, luego ya no te funciona. Pero mejor, un día les voy a hacer el video del amarre que yo le hice a mi novio porque ya sabrá ustedes que está bien amarrado. Tengo 17 años y no he dado mi primer beso. Amigo, amiga, esto no es una carrera de caballos. Si tienes 17 años y no has dado tu primer beso, te diría yo que salgas a conocer más chicas, que salgas con tus amigos. En algún momento se va a dar, pero no hagas las cosas por presión porque si no, no te lo vas a disfrutar. Mi primer beso creo que fue a los 13 o a los 14 años y ha sido el peor beso de la historia. Es una genuina falsedad que el primer beso es mágico. Yo quiero que alguien me cuente si verdaderamente su primer beso fue mágico y si sí lo fue, pues han sido muy afortunados. Pero el primer beso generalmente es el peor. Un día les voy a contar la historia de cuál fue mi primer beso y la verdad es que hasta me da mucha vergüenza toda la cuestión. Me fueron infieles por nueve meses y hoy ando con dos y con el que me fue infiel. Yo creo que no vale la pena pagarle con la misma moneda con la que te pagaron a las personas. Yo creo que no hay que hacer las cosas que no te gustaría que te hicieran. Así que si te fueron infiel, no veo por qué tú tienes que ser infiel de vuelta. Ahora, si es una relación poliamor y si todos saben que tú tienes diferentes novios y todo, pues bueno, ahí para gustos, los colores. Miren, me hizo creer que estaba embarazada para poder conversar. Ahora tengo ropa de bebé sin uso. Amigo, creo que aquí te dejaron con cara de payaso. Mujeres de este mundo, solamente quiero decirles que no se vale hacer este tipo de cosas porque luego nos pasa como el lobo que pues dijimos tantas veces que venía el lobo que finalmente cuando viene el lobo ya nadie nos va a creer. No le digan estas cosas a los novios nada más para hablarles. Hay otras formas y otros métodos. ¿Y qué lo siento por ti, amigo? ¡Hago con un señor! ¡Literal! ¡Ja, ja, ja, ja! El día de 50 y yo tengo 20 años. Bueno, tú ya eres mayor de edad. Esta persona también es mayor de edad así que están dentro de los límites que permite la ley. Si estás con esta persona porque por X o Y razón te hace feliz pues bueno, ahí está. Si bien las relaciones con tanta diferencia de edad como es esta de 30 años no están mal. Según la experiencia que yo he tenido con los chicos con los que he salido mucho mayores que yo me parece que los hombres más grandes es que buscan únicamente a chicas pequeñas es porque uno, son muy maduros y no pueden conseguirse a chicas de su edad y dos, les gusta dominar a las mujeres. Y por supuesto, es más fácil dominar a una chica que es mucho más pequeña que tú. Volví a ver a mi ex después de 6 años y descubrí que le sigo queriendo. O sea que durante todos estos 6 años no lo volviste a ver y ahora te volvió a gustar y te diste cuenta ay, si están de muy buena forma con qué razón me gustó en aquel entonces o lo sigues queriendo. Porque creo que las personas cambiamos muchísimo. Yo me atrevo a decir que no soy la misma Paola de cuando entré a la universidad que cuando salí y puede que con tantos años de diferencia esta persona sea alguien diferente. Al rato, si terminaron hace 6 años en buenos términos podría valer la pena el intentarlo. Lo que sí te diría es que no te quedes estancada ahí. Me enamoré de mi hermanastra y tiene novio anónimos. Creo que los hermanastros únicamente tienen un vínculo legal. No existe un vínculo sanguíneo según yo sé. Lo que sí te puedo decir es que si es así va a ser incómodo para el resto de la familia más que para ustedes. Pero bueno, está bajo los límites de la legalidad y de la biodecodificación. de la naturalidad y bueno, creo que también está bajo los límites de la biología o lo que sea. Así que si esta persona también está interesada en ti al rato valdría la pena que se den una oportunidad pero sí va a ser extraño para el resto de la familia. Siguiente mensaje. Emparé a una señora mucho mayor que yo y me dijo que ella se hace responsable. Me siento feliz. Yo siento que lo que te sientes es relajado y liberado. Esas serían las palabras que yo utilizaría y a pesar que está siendo liberado de tus responsabilidades yo creo que para un embarazo se necesitaron dos personas y aunque esta chica te esté diciendo yo me voy a ser responsable la verdad y por mucho que te duele escuchar esto considero que tú también deberías de serte responsable aunque ella te diga que no porque simple y sencillamente es lo que te corresponde. Me gusta mi mejor amiga y no sé qué hacer. La zona de la friendzone. Si nunca le confías en nada nunca vas a salir de esa friendzone y de esa situación tan incómoda y es muy probable que esta persona empiece a tener otra relación muy pronto y tú únicamente te vas a quedar con las ganas. Así que yo te diría confiésalo amiga. Me sigue gustando mi mejor amiga pero me hice novio de una de sus amigas así que ya. Ahora, primero que nada si te gustaba tu mejor amiga entonces quedamos nuevamente a que nunca te atreviste a salir de la zona de la friendzone. Pero si ya empezaste a salir y si ya eres novio oficial de una de sus amigas yo creo que ahí si ya perdiste la oportunidad. Especialmente si pues estas amigas son buenas amigas y pues respetan los límites de la amistad yo la verdad es que no saldría con los novios ex novios o con los ligues de mis mejores amigas. Si son de pronto ahí como amigas cuatas amigas medio lejanas pues al rato y si podrías probar en un futuro. Tengo un fetiche y es el de las axilas de las mujeres y me gusta verlas y me emociona olerlas. Te emociona oler las axilas con olor a sudor o las axilas ya con aroma así rico a la sobrante. Una vez me hice pipí jugando escondite. Te voy a confesar que a mí me pasó lo mismo tenía como 10 o 12 años y lo peor de todo es que estaba jugando escondite con mis amigos y entre esos amigos estaba mi crush. Así que yo me escondí entre los arbustos una amiga me empezó a contar chistecitos y yo no pude resistir la risa y me hice pipí y luego me quedé escondida entre los arbustos por bastantes horas esperando a que mi hermana pasara cerca de mí que le pudiera decir que llamara a mi mamá para que ella me llevara ropa. Finalmente eso fue lo que sucedió pero ya no volví a salir a la siguiente ronda de escondite porque no quería que mi crush me viera sabiendo que yo ya me había hecho pipí. Y bueno amigos y amigas hemos llegado al final de esta reacción de sus anécdotas locas de sus confesiones de sus secretos no se preocupen porque aquí nos revelamos quién es la gentecita que nos contó estas anécdotas si les gustó este video pues entonces denle like y por supuesto vayan a seguirme a mis diferentes redes sociales para que sigamos interactuando y que me puedan contar más cositas más secretos y para que también me puedan escribir cuál quieren que sea el siguiente video así es entonces como hemos llegado al final de este videito de las reacciones los espero en el próximo video y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!